Hoy estamos yendo al Madison Square Garden al concierto de quién bandido? Juan Luis Guerra estamos caminando para allá, ahora si el Madison a la vista ya llegamos, llegó la hora de entrar vamos a entrar, vamos a entrar bandido noche de merengue, noche de merengue bandido, listo esos pasos de baile nos dieron nuestra pulserita para el show de luces aquí hay para comprar de todo, como que como que estas cositas nomás le faltan al guaraní estamos entrando ya a nuestros asientos el sonido es impresionante y y parece que se va muy bien empieza el concierto de Juan Luis Miren las luces ¡Buenos noches niños! Gran placer de estar con todos ustedes y que disfruten de este Entre Mar y Palmeiras ¡Vamos a favor, nos vamos a ver! 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 ¡Vamos a favor! ¡Vamos a favor, nos vamos a ver! ¡Vamos a favor! ¡Vamos a favor, nos vamos a ver! ¡Vamos a favor, nos vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! No podía irse sin tocar esa canción. No podía irse sin tocar esa canción. Terminó. Terminó bandido. Se queda corto todo el repertoire de Juan Luis. Se van a despedir, la banda se va a despedir. No vamos, no vamos, no vamos. No vamos, no vamos, no vamos. Aquí afuera se hace frío bandido. Adentro estamos calientitos, pero acá, wow. Acá hace un fríazo que parece en dos.